Ya ahí nos acomodaron el cuadro, ya listo, perfectamente bien, viernes, bendito sea Dios, ya es viernes, como para agarrar la jarra, ¿no? Desde luego, Irma, ¿cuándo se está cumpliendo? Sí, un feliz cumpleaños, Pito, muy feliz cumpleaños Gracias, gracias, les dije que hoy teníamos una sorpresa y es, mira aquí este chef francés que va a estar con nosotros, que ya probé unas delicias Es lo que me comentabas, quedaste fascinado por lo que probaste Y mis compañeros periodistas también, que se van y que se agarran todos casi para llevárselos Con tope Sí, yo que llevaba con tope, pero bueno, muy, muy, este, muy patrón, decir, feliz inicio de semana, ¿no? No, hombre, ya feliz inicio de fin de semana Efectivamente, fin de semana Bueno, Nicolás, el apellido ¿Mi nombre? Sí Boucher Boucher Anda No, la pronuncia, eso no es así Vamos a ver que tú la digas Sí, 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 mejor para no meternos en problemas, Nicolás, si él dice el apellido Fíjate que yo lo conocí ayer, me llamó mucho la atención por la, ya ves que estoy relacionado mucho con la gastronomía Así es, con toda la gastronomía Y desde que lo vi dije yo, tiene cara de buen sazón Sí, ¿verdad? De que las cosas le salen ricas, ¿no? Sí, la cara para gastronomía Sí, cara de gastronomía Sí, efectivamente Como hoy en la mañana un compañero que me puso felicidades gastronómicas Ah, claro Claro que sí, así va a ser Bueno, entonces, este, él está en este momento en un proyecto de que se va a celebrar en San Rafael, Veracruz Que es una comunidad francesa Exactamente Se va a celebrar, ¿qué se va a celebrar allí? El 14 de julio nos está comentando por aquí Efectivamente ¿Cuándo se va a celebrar? Es el día de la toma de la pastilla en Francia En 1739 Entonces, él es como aniversario Entonces, cada año hacemos, es el día nacional Entonces, aquí me voy a hacer en San Rafael Con la consul, BG The Shooter Entonces, invitamos todos a ir allá para disfrutar, mexicanos, franceses Todos Todos unidos Bueno, la especialidad Ay, qué rico huele ¿Qué rico huele? ¿Dónde está la bolsa? Aquí nos hizo, Nicolás nos hizo el favor de traernos unos riquísimos bocadillos Que al ratito vamos a probar Muchísimas gracias por tomarte ese detalle Y pues, bueno, entonces nos estaba comentando Que el 17 de julio en San Rafael El 14 de julio en San Rafael Está súper cerquita de Jalapa Así que se pueden dar una vuelta Muy bonito, muy bonito Muy bonito, ¿no? Entonces, bueno, ya pueden ir a esta Costa Esmeralda Y a rebozarle las playas Desde luego Sí, es un buen lugar Con buena comida Buena historia Con San Rafael también ¿Qué te parece la comida de la cruzana? Ah, padre Por el momento no conozco muy bien la comida Porque no hay mucho tiempo que estoy aquí Pero de que como oí ¿Has escuchado? Está muy bien, muy rica Tiene mucha historia, pienso, la gasolina mexicana y Veracruz Ajá, sí Pero es mucho Bueno, el problema que presentan a veces mucho los turistas O gente que viene de otros países Es que a todo le encuentran chile Y que no pueden comer cualquier cosa Porque no comen chile Yo tengo unos amigos chilenos precisamente Que su problema es ese Casi no comen nada Porque dices Que hasta los dulces de los niños tienen chile ¿Cómo pueden comer así? Y pues creo que es algo muy Que distingue mucho el mexicano, ¿no? De la comida Bueno, de la astronomía mexicana Pues es el chile en las comidas ¿No has tenido algún problema con eso? ¿Del chile? Ajá, del chile No como mucho chile Pero un cuidado de que De que no te vayas de chile Porque tiene una historia muy bonita Estaba en Nueva York Conoce una mexicana Y resulta que la mexicana es jalapeña Mira, que tal Entonces Ahí es Sí, sí, sí Qué bonito, ¿no? Entonces, bueno Independientemente de eso Pero tú eres panadero Pastelero Ajá Jefe panadero Ajá Jefe panadero Ajá Como buen francés Estudié en Francia Ajá Hice concurso También Y después fui a Nueva York Para estar jefe también allá Con Nelson Kaiser Ajá Y después entonces Llegué aquí Por amor Ajá Hasta acá Un poquito Fíjate nada más No llegas aquí Y te encuentras con un país Que también tiene una Una gastronomía Histórica Sí, es que conocí un poquito La cultura latina Porque como le digo A Nueva York Trabajé con latinos Ajá Entonces no tenía miedo De venir aquí No hay como No estaba como Un francés Para ello Porque conocí todavía Un poquito Más la cultura Por allá Ah, entonces No se te hizo tan extraño Llegar aquí Y decir Bueno, qué onda Con estos mexicanos Porque pues ya habías Conocido bastantes allá Estuvo ¿Tienes en la familia Alguien que se dedique También a la cocina También sea panadero O cómo te nace Esta inquietud Por la panadería Es un día Busqué como Para aprender Un trabajo Ajá Y entonces Probé En una panadería Y cuando Después Un minuto Un minuto Toqué la masa Y digo Es este trabajo Que quiero hacer Ajá También fue Como enamorado De este trabajo Sí, sí, sí Todos Todos Chef Todos 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 La gastronomía Es enamorado Esta de De Como Querer Este trabajo Porque es muy difícil Hay como Las horas Y todo Y necesitas de trabajar Con amor Para compartir Tu pasión A los clientes Por eso No podría ser Este trabajo Por trabajar Sí, claro No es Bien dicen Que cuando encuentras Algo que te guste No tendrás que trabajar En toda tu vida Porque es algo Que te apasiona Y no lo encuentras Como trabajo Sino que es tu pasión Dándolo a Quien te rodea Y en este caso Pues es Los pasteles Que es toda La panadería Francesa Que es riquísima Riquísima Precisamente Ahí en San Cristóbal En Chiapas Hay una panadería Francesa Precisamente Los franceses Que se llama Ulala Y de verdad Siempre que voy ahí Es de mis lugares favoritos Porque es riquísimo Todo lo que hacen ahí Toda la panadería Francesa Es muy rica Oye Y la manera De preparar el chocolate Exacto Ah, qué válvara ¿La chocolatina O trabaja el chocolate? Sí Ajá Sí Pero como le digo En este trabajo Hay muchas partes Y todo es diferente Por eso yo Hago la Panadería Son pan, dulces Y también Pasteles Pasteles Y Trabajo un poquito El chocolate Pero es Un trabajo distinto También Hay jefes que hacen El chocolate También Que hacen piezas artísticas Y todo Todo es distinto Como hay Jefes Cocina Y jefes panadero Y jefes pastelero Todo es distinto Porque la manchera primera No es No están las mismas Y La manera de trabajar No están las mismas También Aunque Panadero hay fermentación Eso es una manchera Como viviendo Y pastel Es más como trabajar Con el frío Eso puede manejar Diferente Todo es distinto Sí, todo es Muy distinto Como por ejemplo En panadero No tenemos Como el estrés Más o menos Como tienen Los jefes cocineros Porque los jefes cocineros Es en el momento Panadero puede organizar Un poquito Diferente Todo es distinto Y en Francia Y escuela Y clases Para cada Cada trabajo No puede tener No puede tener Un clase De todo Fíjate que me llamó Mucho la atención Después de Conocerte Voy a comentar esto Me llamó mucho La atención De que En las primitivas Escuelas De gastronomía De aquí Llego a una Y fui de visita Y estaban Precisamente Una exposición O un examen Que tenían Los alumnos De pastelería Entonces Me quedé admirado Con las cosas Que estaban haciendo No sé Qué pasa No sé Qué sea Es que Todos los Trabajos Como así De comida De gastronomía Es arte Para yo Es un mezclando De arte Y de ciencia Porque todo Es necesitar Conocer Las materas Primeras Cómo Funciona Cómo reacciona Y también Arte Porque de Arte Y de agua Hace un producto Un pan Muy bonito Que mira bien Y da Como Mucho placer A las personas Que lo proban Por eso Es la combinación De los dos Arte Y Ciencia Sí Pues todo Todo va combinado Todo va combinado Nos están diciendo Aquí a Tacho Que si le podemos Subir un poquito Más la voz Que le podemos Subir la voz Que sí Así que si pueden Gritar Si quieres Gritar Grita Hay una cosa Que en esa exposición Que fui Vi un pastel De una zapatilla ¿No? Y no daba yo crédito A que fuera Porque le preguntaba Yo ¿Es real? ¿Es real? O sea Y se come Si se come Yo así Una zapatilla Y abajo Junto a ella Junto a ella Junto a ella El pastel Unas zapatillas Hechas Digo O zapatillas normales De Coco Chanel ¿No? Entonces La réplica La decoración Pero ¿Cómo es? Pero todo es eso Es que Arte Eso es arte Yo también Con panes Hago Decoración Pan de decoración Para las fiestas Para navidad Y todo Hay Como le digo Hay arte Hay arte De los productos Y hay un partido De arte Muy Como Realmente arte Como hacer Que esas Como Hacer como Una pintura Pero de pan O de azúcar Por los pasteles De chocolate Para los jefes Que trabajan En chocolate Órale Si es toda una división Bueno Yo tengo No es solo pan Sigamos gritando Sí Tenemos que gritar Porque nos están diciendo Calcemos la voz Sí Tenemos que gritar Es un rollo Pero por ejemplo Ahorita yo Yo no me siento tan Fuera del tema Porque precisamente Yo tengo un hermano Que está estudiando gastronomía Y sí Yo le decía Oye es que Me dice Es que espérate O sea Voy poco a poco También Estar con lo del chocolate Me decía Es que hay que oxigenarlo Y es que no sé qué Y es que muevo la K Y es que la pala Es que no Nada más es hacer chocolate Por hacer Tiene su chiste Tiene su tiempo Al igual que los pasteles Tienen su tiempo Tienen su paciencia Todo como va muy Como comentaba Nicolás Todo va muy muy dividido Y por eso dice Es que yo no me quiero Yo no quiero ser Este Enfocarme En lo que es la repostería Yo quiero Enfocarme en otra cosa ¿No? Como todo va Súper dividido Y todo tiene su chiste En lo que es la gastronomía Y todo tiene su lugar ¿No? Por ejemplo Nicolás Que está en la panadería Se me hace súper padre Porque yo decía Ay O sea Puede ser panadería Pero también hace pastel Hace de todo ¿No? Y está muy padre Que ahorita nos diga Que pues cómo se divide Toda esta onda De la gastronomía Y está muy padre Y más Siendo francés ¿No? Sí Es la mera mata De allá de Francia Sí Pero con sí Por los otros países También Aprender mejor Claro Y se mejoran Lo vi en Los concursos mundiales Todos los países Como Trapán Taina Taiwán Ellos trabajan Muy bien También Porque tienen Como Otra cultura También De aprender Es muy intensivo Es muy Muy disciplinado Sí Y le gustan Mucho La cultura francesa Por la gastronomía Entonces Todo Llega allá Y Entonces En los concursos mundiales De panadero O pastelero Están como En los mejores También Órale Francia Con tiempo Necesita De Mi Pienso Que Estamos Muy buenos Francia Porque Es nuestra Historia Claro Pero Pienso Que con tiempo Quizás Pensemos Como Estamos Los mejores Y Estamos En el mismo Nivel Que antes ¿Entiendes? Pero Los otros Países Como Trapán Ellos No tienen Tiempo Ellos Trabajan Trabajan Entonces Cada Año Tienen Más Niveles Sí O sea Como Que van Avanzando Un poquito Más Dependiendo De También De Deseducación Como Comenta De La Disciplina Que Tienen Es No Te Quedas En el Lugar Vas Avanzando Conforme Al Tiempo Que va Lo Nuevo Que va Saliendo En Esta Onda De La Panadería Y Ahora Fíjate En tu Mente Estuvo Pasó México Algún Día Estar Aquí ¿Algún Día Pensaste Estar En México Abrir Una Panadería Lo Primero Antes De Que Te Enamor ¿Qué Tiene México Para Yo Me Me Custa La Montalidad De México De Los Mexicanos Es Muy Tranquilo Es No Te Cree Yo Que Es Muy Tranquilo Bueno Nueva York Hay Mucha Como Historia Y Cultura Y Tradición Como La Familia Es Muy Importante Eso Me Gusta Hay Otra Prioridad Que Nos otros países como Estados Unidos, en Francia, allá es más como material, ¿entiendes? Como tecnología y todo. Aquí es más tranquilo, más trabajado. Mira que padre como tienen otra visión. Y nosotros nos vamos al revés, ¿no? Nosotros estamos como que es que estamos súper retrasados tecnológicamente, es que nos falta esto, nos falta otro. Pero que padre poder enterarte de que un francés precisamente lo que le llama la atención de México es estos valores que todavía tenemos un poco, de la familia, la cultura, la tradición. Eso es muy padre poder ver el enfoque de un francés hacia México, ¿no? Ya no nada más. Pero quizás es una ciudad como de Efe, quizás es muy estresado, pero no fui todavía por eso. No vayas. Hay que quédate en Galapán, no vayas. Oye, es que hay algo. ¿Y no se te ha ocurrido por ejemplo aquí, porque hay mucha gente que le gustaría aprender repostería, pastelería, panadería francesa, dar cursos? Sí, ya empiezo a dar cursos. En este mes, sí. Mañana es mi primer curso. Ya está completo. En mi página de los delicias de Nicolás pueden ver los cursos que me voy a dar todo el año. Es el sábado. Pongan mucha atención en la página. Les vamos a estar pasando toda la información para estos cursos y que sean una vuelta y puedan aprender, pues, uno de los mejores. ¿Y de tu hermano? Sí, como te comento, él como que no anda en mucho el rollo, no le... Más bien en la cocina. Sí le gusta lo que es la panadería y todo, pero como que no es su... Su amor no se encuentra ahí. Su amor se encuentra más en las cosas como diferentes, en emplatar, en todo ese rollo. Como que le encuentra mucho el amor, pero le voy a comentar. Lo voy a decir, ¿sabes qué? De hecho, yo a la mañana le comenté, oye, ¿qué te gustaría saber de un panadería francés? Dime. Y como que me dice, a ver, como que se me quedó pensando y ya fue, como que le pregunté a él y pues ya tenemos todas las respuestas. Y es que mis cursos van a tratar de otros temas. Cada sábado va a estar otro tema. ¿Cuánto tiempo dura? Depende del producto también. Por ejemplo, mañana es hacer pan, o vamos a mezclar con la mano y todo, eso dura como cuatro horas. Pero el sábado 23 de julio hago un curso también, pero de pastel, solo me voy a hacer un cake, un cake. Eso es más corto el curso. Pero sí, cada sábado me voy a tratar de un... De más diferente. ¿En dónde lo vas a dar? ¿En dónde lo vas a empatar? En el bigote. Ah, ok. Me voy a darle en el bigote de la calle Bremont. Ah, ok. Sí, 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 ya es en dónde es. Al bajadito, ni que perderse, ¿no? Sí, sí, ya es en dónde es. Está muy bien. Pues vamos a ir con cámaras para tomar. Sí, vamos ahí a hacer un pequeño reportaje de tus cursos. Y pues, ayer que ganó tu país, hablando ahorita que lo estaban comentando, que ganó tu país, el de soccer, que todo le apostaba, todo el mundo le apostaba a Alemania, pero pues dio la gran sorpresa. Pues Francia, ¿no? Después de todo lo que pasó, pues que pensaron que iba a ganar Alemania, pero Francia dio la batalla. Yo francés, pero Francia y Alemania van a ganar. Sí, bueno. Pero me hacen muy contentos para mi país. Claro, vi ayer en Facebook. El equipo nacional ganó y vamos a ver el domingo contra Portugal. Sí, a ver, también ahí está el asunto. Está pesado. Ahí está el asunto. Este, bueno, pero volviendo a nuestro tema, este, hablando de que el sábado fíjate que también Raquel Torres da un taller de cocina prehispánica y me dijo ese es tu regalo de... Vea. Que yo, lo que te comentaba, he tomado cursos, cursos y cursos y cursos y no sé cocinar. ¿Con tiempo? Falta práctica. Porque hay mucho trabajo también. Bueno, sí, o sea, estoy dedicado al periodismo, entonces, bueno, entonces nunca me he puesto a cocinar algo, pero pues a lo mejor le pego también. A lo mejor y nada más en la práctica, ya tienes la teoría, nada más te falta la práctica para ser un gran cocinador. Sí, 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 sí. Bueno, fíjate, y hablando de todo, si se han dado cuenta, no he dicho ni cabrón ni pinche. No, no ha dicho grosería, no, pero eres un cabrón. ¡Mire, se pone rojo! Sí, 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 entonces cabrón se le llama aquí a los chingones. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, no! ¡Ah, sí, no! ¡Ah, mira, exactamente! Entonces, bueno, ahí lo tienes, ¿no? además en Veracruz es el estado donde este lenguaje se utiliza... ¡Florido! 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 Sí, sí, exactamente. Y hay un municipio precisamente que se llama Alvarado que también hacen unos dulces deliciosísimos que también es especial para el vocabulario de todos los veracruzanos, ¿no? Eso es indiscutible. Bueno, y ahora, ¿vas a quedarte aquí en México? Sí, por el momento, sí. ¿Por el momento? Sí. Hasta que... ¿Las no lo veas? Sí, en Adapa. Mira nada más, ¿no? ¿Quién iba a decir? Estaba estudiando, estudiando arte también. ¡Ah, vale! ¡Mira! Entonces, me voy a quedar aquí por el momento. ¿Y vos te la conociste? ¿Allá? En un viaje, sí, en Europa. Estaba en vacaciones. ¡Ándale! ¿Qué tal? ¡Ándale! De vacaciones. Yo digo, en vacaciones, de película. Sí, de película. Sí, de película. Mira nada más. Vamos a hacer una película. Sí. Está ya súper bien. Dirigida por Pelini. Sí, sí, sí. Bueno, fíjate nada más. Esto es muy emocionante y sobre todo que estés aquí porque hay que vayas a impartir cursos, que eso es importantísimo y sobre todo para la gente que está dedicada a ingresos. es importante decir que es para todos los cursos. No necesitan tener niveles de educación. No, es solo de venir, disfrutar, aprender, punto, compartir el que conozco. Es muy importante para los que nos están viendo que no digan, bueno, es que no tengo experiencia, yo no estoy estudiando gastronomía, yo no sé nada. Pues, ahí está, ya lo dijo Nicolás, no necesitas experiencia, necesitas pasión y amor por lo que haces y pues están invitados para que, bueno, ya empiece el sábado, chequen como les comento las páginas de Facebook y ahorita vamos a poner sus páginas para que estén al tanto de todos los cursos que va a estar dando y pues que se vayan a dar una vueltecita a los cursos que se ven que van a estar súper interesantes. Sí, interesante y además van a hacer allí lo que, en esa panadería que se llama El Bigote que está allí en la calle de Bemón, pues a la vuelta en el mero centro histórico. Sí, en el mero centro histórico. Si no estoy mal, ¿es por donde está la palma? Por allí. Ajá, ¿sí verdad? Sí, 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 está por ahí, es una panadería, sí, ¿verdad? A ver, ya la conocen, no me sentí todo mal. ¿Te gusta tequila? Sí, ¿Te gusta todo? Ay, le entra todo. va a ser difícil. El tequila que es vayasico, el mezcal que también es así. Como que viene, gracias. Esto es bien recibido. Sí, sí, bien recibido. Creo que la panadería... Ah, bueno, ya saben, si quieren traerle algún regalito a Nicolás, este, pues ya saben, tequila, mezcal, de todo. Bien educado. No se pone exquisito. Pero la panadería La Bigote, creo que también, ¿es francesa? Si no estoy mal. El dueño está Turopiñán, es un mexicano, de jarapá, pero aprende, aprende, ¿no? Sí, aprende. Con un francés, sí. Ah, tiene buena escuela, entonces. Perfecto. qué tal. No, qué bien, imagínate, que aprendas y vengas y pongas un negocio de ese tipo, ¿no? Y que bueno, pues darle vuelo a la hilacha, ¿no? Sí, ya, de ahí saca lo... La gente lo... Viene, estoy platicando contigo y me estoy haciendo las panaderías de mi infancia y en mi tierra, ¿no? No se me olviden, nunca se me van a olvidar los panes de mi tierra. Este, y mira nada más quién iba a decir, ¿no? Que al paso de los años, estos bocadillos, ¿sabes? Iban a llegar a mí, ¿eh? Y que no van a llegar a ninguno de aquellos canales, no, a ninguno, a ninguno, este, va a que a Tacho, a Tacho, le voy a ponerle. Tengo una pregunta ahorita que me está surgiendo, ¿has encontrado gran diferencia en la panadería de aquí a la panadería de Francia? ¿En el bigote o en el... No, en general. en general. No es los mismos gustos porque en Francia hay una manera de hacer diferente y la matéria primera es diferente también. Claro. Por eso yo aquí soy muy potente de la asociación con Arturo Piñán porque me da como mi suerte de exprimarme con que conozco y de completar su conocencia a él para una buena situación para que la gente que viene en el bigote en la calle Bremont puedan probar un poquito de Francia pero de verdad Francia porque uso los usamos las materias primeras de aquí de Jarapa o de aquí mexicana pero trabajo diferente para que den un gusto francés salga como si fuera de ello. sí, es lo que le iba a preguntar también no has tenido algún como no has tenido algún problema porque pues no todo lo que hay en Francia pues no muchas cosas hay aquí para hacerlo necesito necesito tiempo para arreglar mis recetas claro porque tenían recetas ya pero para ser un poquito más francés necesito cambiar un poquito la receta de los dulces pero ese necesita tiempo no es un día puede cambiar todo porque como le digo todo tiene su importancia como el material y la materia primera y ese tiempo que aprendí a manejar la materia primera del país todo todo lo que usa tiene consecuencia entonces todo lo que hace tiene consecuencia también son estas de manejar diferente y de usar todo lo que aprendí para dar el mejor gusto en los productos claro no todo me impresiona realmente porque no es cambiar de la noche a la mañana los ingredientes de los que lo ocupan es poco a poco ir viendo cómo queda con los de aquí para que pueda dar como él dice pues la esencia de Francia la esencia de Francia en lo que él hace y eso la verdad se me hace súper interesante porque yo dije ah pues llegó y le cambió todo y ya casi salió no cambié todo solo algunas cosas y ya me da la libertad de cambiar un poco para mejorar y ahora puedo decir que los dulces del bigote están como en Francia y a veces quizás un poquito mejor que paradería de Francia porque hay paradería en Francia que está más o menos buena porque yo pienso que la gente en Francia está acostumbrada de solo de comer pan croissant y patina y no como tomar atención a la calidad a veces entonces hay panaderos que no hacen los croissant lo compran como congelador es un grande problema en Francia por eso el estado hacen como reglas para que si te llama panadería necesitas hacer tu pan o mezclar hacer cocinar en el lugar y también hacen como reglamento para que la gente saben que compran si compran croissant congelado o si compran croissant del lugar entonces entonces aquí en el bigote es muy como artesanal es están haciendo allá ahí se ve como lo hacen si entonces la gente puede mirar porque la gente que viene y comprar puede vernos trabajar también que padre se puede ver que todo está haciendo en el lugar fresco encontraste algunos ingredientes que aquí obviamente te llamaran la atención para hacer tu trabajo efectivamente pienso que aquí hay algunos productos como la primera un poquito mejor porque aquí trabajan mucho con los productores locales entonces es mejor caridad porque hay panaderos como gorda panadería quizás no no tomar atención a la calidad de la materia primera pero es eso que da un buen gusto en el producto final entonces como la montiquilla viene de pueblo de rancho y la leche viene también de hombre que hace su leche entonces todo junto da un buen producto que tenemos es lo que te comento como muchas veces nosotros ya estamos tan acostumbrados a este tipo de cosas que pues ya ni me tuvo mucha importancia pero es muy padre que nos diga alguien externo a nosotros que hay buena calidad en los productos mexicanos en los veracruzanos y en los locales como dicen y también es muy padre escuchar que por ejemplo la leche puede ser de la bronca y la mantequilla igual viene de lugares pues donde están especializados en eso y que no necesariamente tiene que ser comprado en algún matín de autoservicio o así ayer en el centro recreativo jalapeño en la tarde hubo un evento muy maravilloso que fueron de las huastecas una tarde huastecas entonces trajeron lógicamente trajeron a vender camisas rebosos bolsos preciosos con unos bordados increíbles y dentro de todo eso trajeron sacagüil entonces el sacagüil era del tamaño de aquí a allá así así enorme enorme era el tabalote así y atole de piña entonces yo ya había comido muy bien majestuosamente bien y dije yo a ellos y todo el mundo llegaba y todo el mundo pedía sacagüil y todo el mundo pedía sacagüil y todo el mundo entonces ya me acerqué y dije ¿me puede vender un plato pero ¿cómo se llama? la mitad o sea ellos me dicen no también media orden ah ok entonces ellos me dieron media orden y ya le pusieron la carne de cerdo y todo las cebollas las zanahorias los chiles curtidos encima riquísimo entonces toda la gente estaba allí haciendo cuenta loca pero en un ratito en un ratito en un abrir cerrar el ojo cuando lo dimos ya no había demoró como media hora y bueno has probado entonces la comida de veracruz ¿no? si estás dado la oportunidad eso hace rato me estaban diciendo que todavía no se comía de veracruz un poquito pero a veces no me recuerdo los nombres los nombres sí 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 y qué lugares de México has estado solamente aquí en Jalapa en Cuncú ah qué bueno las nieves de Cuatepec las probaste quizás sí pero no me recuerdo los nombres sí claro sí es como una onda muy diferente estar en Francia y de ahí entrar a Nueva York y de ahí venir para acá como que se te mezcla todo ¿no? pero ustedes de llamar la atención por ejemplo ¿no? a mí yo voy o sea y primero porque veo cosas raras cocinas raras y dije pues voy a probar a ver ¿no? a ver qué tal sí o sea para educar el paladar ¿no? o sea a ver qué tal sabe a ver qué tal esto ¿no? porque ayer platicaba yo con la señora de Sacagüil que dice que el Sacagüil era no es precisamente o sea no lo trajeron de Papántula sino de otra parte del norte entonces dice que este original que el de Papántula lo pintan y que ya eso porque ahí voy hay ego también porque también entre el ¿cómo se llama? los cheques son ego centristas no sé nosotros yo no tú no tú no tú no pero fíjate que el 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 chef mexicano es egocentrista quizás porque está desresado no lo culpe no lo quieres defender perdón defender ¿no? pero sí hay cosas que son extraordinarias y bueno porque la cocina francesa y la pastelería sobre todo la panadería es muy bien aceptada aquí en México sí es nuestro trabajo también como jefe extranjero de enseñar a la gente y otras cosas también pueden probar sí o sea que no se queden con lo mismo que prueben toda la diversidad que puede llegar a haber de comida y más estando en un país como es México pues que hay demasiada diversidad te vas al norte y ves unas cosas te vas a o sea en todos lados hay diferentes cosas y que en ciertos lugares hay cosas que no hay en todo el país por ejemplo en Guadalajara la birria las tortas ahogadas y de ahí no las vuelves a encontrar en otro lugar que las hayan igual no sé aquí pues el sacahuil todo eso en el norte la carne asada que es súper típica de allá y que la hacen ahí entonces bueno el cabrito es vil carne asada y no la puedes hacer igual aquí ¿no? y el cabrito también o sea todo eso como que es muy padre porque si hay una gran diversidad de comida que no se puede repetir o sea aunque lo trates de hacer no te sale igual ¿aquí en Galapá venden cabrito? hay lugares que tratan de hacerlo y la birria también pero no les duele porque no es la carne aquí no es la carne no es no es es una imitación es una imitación porque la pueden hacer con res o no me acuerdo con otra cosa lo pueden hacer pero no sale igual porque no es la carne entonces no sabe a lo que debes hacer la birria es caldoso es un caldo y es para después de que agarraste una buena borracha el otro día porque pica es picoso entonces eso como que te asienta un poco tenemos la creencia que eso asienta la famosa resaca ¿no? entonces pero no te perjudica más el estómago porque pica ¿no? eso es todo ¿qué es bueno en Francia para curarse la resaca? la cruda después de tomar tanto lo que te da después que te hace y andas como medio mal y te duele la cabeza y te sientes mal y todo nosotros la llamamos la resaca cruda no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo lo que quiero quizás es eso si vas a ¿tienes planes de poner tu propia panadería o? no sé por ahora por ahora estoy bien en el bigote tengo mi libertad de trabajar y te piensas mover por el momento no estás bien aquí no me pienso mover te tienes que conocer obviamente tienes que conocer todo el estado si el estado y el país porque hay muchos bueno me comentabas que ya estuviste en Cancún si ah bueno que tal llegó a buen lugar ahí en Cancún la playita y todo pero bueno te tienes que dar la oportunidad de conocer pues todo el país que te queda mucho por recordar mucho mucho y con ganas y con entusiasmo y sobre todo este bueno pues yo creo que que si los mexicanos tenemos algo y sobre todo los veracruzados nunca lo voy a decir somos que somos buenos anfitriones somos buenos anfitriones como que no muy convencidos todavía no muy convencidos todavía cabrón se lo escuchó entonces ahí está estamos en estos momentos y bueno ya es la semana ya estamos casi por no todavía no faltan 30 minutos pero de todos modos pues vayan al bigote a probarla si vayan al bigote ya les dijimos por donde queda hasta él sabe que es la palma ya no me salí tan mal voy a esperar la palma si ah bueno vamos al bigote ahí nos pasamos a la palma para que prueben también les volvemos a hacer reiterativo que chequen todos los cursos que va a estar dando Nicolás van a estar súper interesantes la verdad yo creo que tal vez si me voy a dar una vueltecita por ahí la verdad yo sé cocinar pero me da un poco de pereza no lo hago muy seguido pero yo creo que si me voy a dar la oportunidad de ir a un curso de Nicolás y pues chequen todas nuestras redes sociales para que estén al tanto de cuándo va a ser en dónde va a ser es caro hay cursos como este curso de pan de mañana es 650 pesos súper bien y el otro durante cuatro horas y el siguiente el 23 de julio es el food cake es 600 pesos pero es por dos horas y media pero la materia primera es más cara también porque hay ron hay cero entonces la gente está de entender también si o sea no todo tiene que ver calidad no hay que invertirlo un poquito más para tener una buena calidad en tus productos y para que todo te pueda salir bien porque muchas veces los mexicanos nos deciden ay pero pues que me robé porque está tan caro pero no chequen toda la calidad que ellos manejan y ellos van a hacer entonces aprenden y todo claro entonces va a estar súper padre vense una vuelta el fin de semana va a ser sábado de esas veces que a lo mejor andas medio sin qué hacer pues da una vuelta al curso y lo venden con el producto que hacen ay mira qué rico y lo venden en la esquina o sea y lo venden en la esquina si ya te sales y recuperas ahí lo de tu curso vendiendo lo que y además ya sales y ya te puedes sentir vaya ay yo también ya sé panadería soy chingón claro y sé panadería y soy francesa no pero mira nada más esto es muy emocionante además fíjate que este ¿qué tiempo tienes de estar aquí? un mes un mes bien poquito y como lo que me llama la atención ¿cómo aprendiste a hablar español? un poquito en Francia la escuela aprendí pero después lo perdí porque no practicaba en Nueva York con los latinos mi mejor amigo es mexicano entonces órale es fácil para yo es fácil de hablar español porque es muy cerca de francés para los españoles o latinos es difícil de hablar francés porque la pronuncia es súper difícil súper difícil sí pero es lo que yo tenía bueno o sea no hablas ahora que es el tiempo que tienes que es un mes no hablas mal español como para llevar tan poco tiempo o sea sí te cuesta entender bastantes cosas pero lo hablas bien o sea sí se te entiende sí muy bien gracias Nicolás y cómo te involucras con la alianza francesa con Liggy es que cuando llegué aquí mi novia me dice de tener contacto con la alianza y entonces se fue como así porque no hay jefes francés aquí ganaderos por eso Liggy me cuidaba un poco de yo de aquí y ya me hago proyectos con ella como el 14 de julio hace una paella sí fíjate que sería no hay más que acá el fin de semana yo creo que nos dan escapaditas a San Rafael es maravilloso fíjate que yo no conocía San Rafael iba a la cumbre de Tajín y pasé por allí por con el amigo que iba yo me dijo que iba a saludar a una amiga y a San Rafael entramos y bueno me encantó el lugar me encantó la gente me encantó el museo que está allí me encantó una como especie de entre hotel y pues creo que si no estoy mal es el de Paquita la del barrio ¿no? el hotel no, no, no pero ese en San Rafael no tú estás ya confundiendo ay no me no el de Paquita la del barrio es aquí nada más que también es lugar de gente guapa bonita y mujeres hermosas ay ya me acordé sí, sí ya me confundí sí, sí, sí aquí es como se llama alto lucero alto lucero que qué vale aquí hasta el papá él perdón ay me equivoqué sí, sí, sí un pequeño un pequeño desliz efectivamente pero sí es muy bonito yo me imagino que va a ser una fiesta bastante bonita por lo que la entrevista que se dio ayer lo que estuvieron comentando yo ya lo había visto en ¿cómo se llama? en Televerum anoche antes ¿no? este en televisión y bueno pues se ve que va a ser algo sensacional y bueno fuera de lo común sí, claro fuera de lo común a lo que estamos acostumbrados ¿y allá vas a hacer panadería? sí, me voy a hacer dulces por el el 14 de julio ¿hay un dulce especial para esa fecha? no, me voy a hacerle los dulces como croissant y chocolate y bocadillos para hacer me imagino que debe ser como un 16 de septiembre aquí me quiere imaginar claro bueno el 16 de septiembre el 15 de septiembre aquí se celebra precisamente la independencia de México es lo mismo parecido ah, muy bien mira ya me quité el velo de la ignorancia de Leode sí, sí pero está muy padre entonces también no está tan lejos como les comentaba se pueden ir a dar una vueltecita ese fin de semana disfrutar de todo lo que les va a ofrecer San Rafael y pueden disfrutar también de los bocadillos de Nicolás que va a estar ahí sí, pienso que si quieren informaciones están de contacto a la alianza francesa ah, perfecto sí, la alianza francesa ya me tengo una página ajá, lo que decía comentar tienen su face tal cual es la alianza francesa y pueden estar encontrando ahí toda la información de todas maneras nosotros también les vamos a estar pasando toda la información por la página de face para que estén súper informados y se vayan a dar una bocita por ahí ¿qué desayunas un francés? croissant y café ya, sencillo mucho croissant mucho café mucho café ya baguette con mantequilla y marmelada órale y tan delgados que son perdón más cerca de la tunicera ay, guau precisamente mi papá tuvo la oportunidad acaba de regresar de Francia y yo le decía bueno, ¿y qué comían? es muy diferente yo llegué a comer aquí de todo lo que extrañaba de México pero sí disfruté mucho y precisamente me comentaba que ustedes no son mucho de cosas saladas como papas o sí son muy dulceros me decían que hay mucho chocolate mucho pastel hay mucho postre mucho postre es lo que me comentaba y yo le dije bueno, creo que voy a tener que ir a Francia porque es la identidad de Francia sí, exacto si, pues todo eso dices Francia y enseguida identificas los dulces pasteles todo ese tipo de cosas a una mujer la conquistas con dulces o con chocolates depende es tan acostumbrada a la cultura francesa no sirve muy mejor un vestido chanel así, sí, sí pero sí quizás hay mejores como así como el domingo en la cama con el croissant ahí está ahí está el asunto fíjate nada más estamos románticos sí, sí exactamente bueno se distinguen por ser muy románticos precisamente y tú dices bueno como dicen allá en Francia ya están acostumbradas las chicas pero aquí llegas y con eso las enamoras enseguida sí no por eso no creo que se resistan a algo así en un abrir cerrar de ojos entonces bueno pues fíjate que pues ahora ya casi estamos ya por finalizar sí, ya estamos por finalizar pues ya se termina el día y bueno ahorita que le preguntabas que queda lo que desayunaban tal cual como un típico desayuno francés y lo que contestó él y yo estaba pensando dentro de mí asomecho si viera todo lo que desayunamos los mexicanos yo me quedé calladito porque dicen es que nosotros somos de bastante comida bastante comida sobre todo desayuno chilaquiles enchiladas gorditas chicharrones chicharrones chilequienes quesadillas entonces bueno pues hay una serie de 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 ¿cómo se llama? de platillos para los mexicanos ¿no? para desayunos y al mediodía otro y si ponemos en la noche también otro ¿no? como por ejemplo pero bueno si no hay diferencia entre desayuno cenar ajá y lo que te iba a preguntar ¿ustedes no tienen diferente organización para comer? son entre comidas me imagino también ¿no? sí pero hay comida más para desayunar más para cena más ¿qué es lo que aquí? por el escárrafo si a media mañana te dan ganas vuelves a media tarde para desayunar ajá mira ajá eso es más en Estados Unidos pues fíjate que aquí como que de repente también ofrecen para desayunar sí ya ha habido ya está esa cultura ¿no? de desayunar también hamburguesas y que los joques con el tocino que nunca me ha gustado esa mezcla es horrible esa mezcla es horrible salchicha con bien bueno a mí a mí a mí los rebotidos no me agradan fíjate bueno los franceses sí bueno son más las alemanes ¿no? los rebotidos lo que es la salchicha y todo eso jamón ¿vas para los alemanes? o sea lo comen más los alemanes ah para con jamón y todo ajá es más como en gratera ah sí ah ok bueno yo dije mejor como aquí en la feria de Puebla ya ves que siempre tienen países invitados diferentes precisamente cuando fue a Alemania le tocó a Alemania este todo lo que había ahí era de embutidos alchicha alemana alchicha no sé qué todo y muy rica la verdad en Veracruz el chef Pepe Burela está haciendo ya el año pasado ya fue el segundo que hizo ya viene digo hoy este año fue el segundo perdón este el próximo año y trajo como invitado hizo una muestra gastronómica desde luego independientemente de que de muchísimos productos que trajeron de la India entonces este año estuvo dedicado a la India a la India muy rica la cocina la comida no es pesada no es como muy no 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 es muy como también picante sí también picante más que la mexicana no inventes más que la mexicana sí sí un picor diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados sí porque usamos como safrán sí exactamente es diferente efectivamente pero pero qué tal sí pero unas cosas riquísimas la verdad no probé dulces no probé dulces no a lo mejor y no es su fuerte de hacer como los dulces o postres o algo así ¿no? o pan no pan sí hacen una ¿como galleta? como galleta efectivamente es rica y todo bueno ya estamos bueno ya estamos a punto de finalizar muchísimas gracias Nicolás por haber estado aquí con nosotros y la verdad muchísimas gracias por los pastelillos no le digan no vamos a salir de la cabina hasta que los pastelillos se acaban muchísimas gracias también por el detalle que nos trajiste y pues la verdad fue igual que el programa pasado fue un programa con bastante cultura y nos diste mucho de Francia en estos momentos en estos momentos en esta hora nos abriste los ojos de muchas cosas sí de muchísimas cosas y la vamos a ir a Francia y la vamos a comer pasteles nos vamos a ir a Francia a comer pasteles ¿por qué? porque Nicolás me dijo que estaba bueno el avión es una hora exactamente vamos y venimos ay no pero bueno muchísimas gracias es fin de semana sí es fin de semana es fin de semana y bueno pues luego solamente me resta decirles que el lunes si Dios quiere no estaré gracias no va a haber programa muchísimas gracias no estaré aquí presente porque tengo cosas que hacer allá en mi tierra desde luego pero es bien consciente de que estamos nada más el miércoles con otro invitado de verdad voy a hacer un programa voy a intentar llevar el programa yo lo vas a hacer eres chingona ya te lo dije mil veces nos vemos el lunes a las 10 de la mañana tal vez no vaya a durar toda la hora pero aquí vamos a estar este ¿me estás checando? no muchísimas gracias feliz cumpleaños gracias otra vez nos vamos a ir a celebrar 22 años fácil 22 años este muchísimas felicidades también les mando un beso enorme muchas felicitaciones a todos mis amigos Giselle Rafa Mendoza este bueno Giselle Andrade y Rafa Mendoza les mando un beso enorme Dani hoy es el cumpleaños de Rafa también sí hoy es el cumpleaños sí Rafa Mendoza te mandamos un beso enorme y un saludito a Guillermo Giselle Andrade Mendoza el chino el famoso chino ex compañero mío de la facultad de comunicación también periodista un abrazo muy afectuoso enorme y pues bueno Tacho ya nos vamos ya nos vamos Tacho le agradecemos mucho la atención gracias por la atención y los momentos de haber compartido con nosotros nos vemos buen fin de semana bye 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 bye